Bueno, ya estamos en Berlín y listos para este fin de semana la final de la Champions entre el Barça y la Juve. En todos los eventos deportivos a los que yo asisto, no podían faltar los mexicanos. ¡Oye! ¡México! 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 Oye, ¿y cuáles son sus predicciones para el partido de mañana? ¿Pronóstico? Yo pronóstico Barcelona 3-1. Juventus 2-1. Barça 3-0. Barça 4-1. Barça 2-0. Oye, mándale saludos a todo el mundo. ¡Ah, para Venezuela, hermano! ¡Ah, también! ¡Está bien! ¡Para nosotras venezolanas! ¡Ah, las amo! Oye, ¿y cuándo llegaron aquí a Berlín? ¡Ah, no sé! ¡No llegué ayer! ¡Ayer! ¡Ayer! ¿A qué hora? ¡No sé PM! ¡No sé PM! ¿Hora de México o hora de aquí? ¡Ah, de acá, de acá! ¿Quién no es la misma hora? ¡Ah, de acá! ¡La vea sólida, la vea sólida! ¿No es la misma hora? Bueno, siempre los mexicanos poniéndole la salsa picante a todos los bebés. Todo pica, a nosotros todo pica. ¡Adiós!